Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así es. Muchas gracias nuevamente. Esto es fiesta. Esto se merece festejar. Estamos pues ahorita llevando a cabo la Feria Internacional de la Guitarra con este bonito concurso lleno de tradición, de cultura, el concurso de la Flor Furepecha. Felicidades para estas señoritas pues que seguramente no se la creen que estuvieron aquí. Nos esperamos el próximo año y por supuesto a nombre del Ayuntamiento en todas las actividades que se estarán realizando durante estos días.